En el circo, Pinito de Loro mantiene en vilo al público con sus atrevidas acrobacias en el trapecio. Más difícil todavía, sobre un pie y de perfil. Otro volteo que suspende el ánimo de los espectadores, con una rodilla y sin posibilidad de sujetarse en el caso de perder el equilibrio. Pinito, gran artista canaria, se dispone a realizar su número más difícil y peligroso, de cabeza sobre la barra del trapecio, en la cual no hay soporte ni estafa ninguna. Así se mantiene firme, segura, tranquila. Nadie, nadie sino ella, es capaz de realizarlo. Parece mentira, pero es verdad. Pinito de Loro desciende triunfadora del trono movible del trapecio. Ya está en la pista, sobre el suelo, que no tiembla ni vacila. Pero mientras recoge el premio de las oraciones, piensa con alegría en su próxima actuación. Jugándose la vida un día tras otro, Pinito de Loro es feliz. Gracias a ella, podemos decir que la mejor trapecista del mundo es español. Los ejercicios de altura culminan en la frágil y grandiosa Pinito de Loro, que recorriendo el mundo con su trapecio, elevó el riesgo a su máxima potencia, al volar de forma inverosímil sin la protección de la red. En un bello gesto, Pinito de Loro se retiró como trapecista en este último programa de circo que se dio en Price, haciendo coincidir dos fechas memorables en la historia del circo. Su despedida profesional y la muerte del circo Price. Para mí son dos despedidas, el despedir al circo y el despedirme yo del trapecio. Para mí será un día terriblemente emocionante, porque he trabajado varias veces en Madrid, en el circo Price, y es donde he obtenido yo creo que los mayores éxitos del mundo, claro, de mi vida artística, y yo creo que desde luego Madrid notará mucho a faltar esta desaparición del circo Price, porque es ya una cosa que pertenece a la ciudad, que pertenece a todos los madrileños, a todos esos niños que preguntarán algún día, llévame al circo, y no tendrán más remedio que decirle, querido, en Madrid ya no hay circo de Price. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!